La Fundación Pintando una Sonrisa en el Cantón Generaleño se encuentra llevando a cabo una campaña de recolección de víveres para ayudar a dos familias, una de La Ceniza y otra de Barrio Lourdes, que no tienen prácticamente alimentos. Nuestra fundación nació hace ya casi cinco años con la exclusividad de crear campañas navideñas para los niños de zonas rurales de la zona de Pérez Celedón. Sin embargo, en medio de toda esta situación queremos hacer nuestro aporte. Nos llegaron dos casos por los cuales estamos recolectando víveres. El primero de los casos es de una señora que vive en la zona de La Ceniza. Ella quedó a cargo de sus tres nietos. Ella ahorita está desempleada y tampoco tiene ningún tipo de ayuda externa. El segundo caso es el de una adulta mayor que vive en la zona de Lourdes, en un cuarto que una de sus hermanas le paga. Esta señora vive de las donaciones que de vez en cuando le dan sus vecinos, al igual que su hija. Ella sufre de artrosis y también tiene una úlcera en el pie, la cual le dificulta trabajar y tampoco tiene pensión porque ésta le fue negado. Si usted desea aportar su granito de arena y llevar sonrisas a estas familias, no duden en hacer sus donaciones, ya sean víveres, frutas o verduras, cualquier tipo de donación que usted desee. Nos puede contactar al teléfono 8348-4246. Sigamos dibujando sonrisas en este 2020. Y muchas gracias. Si usted desea sumarse a la causa puede llamar al número telefónico 8348-4246.